Hola gente, me dijeron que con el centro que comienza el medio de esta la obra de los daneses para de comprimir un poco todo este agua que hay en la palma me contaron, pero como ustedes saben, yo no me quedo con lo que me contaron así que si me acompañan, vamos a ir para allá aquí está, el cartel gente, vamos a la obra de los daneses Voyage, voyage, éternellement de nuages en maréca de venta espagnol, pluie d'équateur Voyage, voyage, vol dans les hauteurs Au dessus des capitales Des idées fatales Au regard de l'océan Voyage, voyage Loire de la nuit et le jour Voyage Voyage Dans l'espace Un ouïe de la Voyage, voyage Sur l'eau Sacrée d'un peu vain Voyage 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 Et jamais ne revient Voyage Sur l'eau Voyage En tout le royaume Sur l'eau Voyage Du coup des pieds Sur l'eau Du coup des pieds Et le coup des pieds ¡Gracias! 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 Bueno gente Vida bien, duro atrás Pero bueno, ya estamos acá en la de la casa Muchísima agua Muchísima agua ¿Ven? Sería el banco de más de 800 hectáreas Y ya está pasando agua al cuenco que está circulando para descontrimir un poco el agua de todo el norte de la provincia de La Pampa Espero que esta obra se termine y que dejen de pelearse de estas fugas políticas que acá lo ven y que bueno que de una vez por todas ya nos podemos resolver el tema del agua la verdad que que la ciudad se veía de la ciudad y la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video.